El Departamento de Rocha es uno de los que mostró un resultado el pasado 27 de septiembre que a muchos les sorprendió, a muchos otros no, que fue el cambio de signo político. Un departamento gobernado por el Frente Amplio durante 15 años, con Artigas Barrios y luego con Aníbal Pereira, pasó a manos del Partido Nacional y el candidato que triunfó es Alejo Umpierres, que es diputado, electo en octubre del año pasado y que se dedicó a la campaña electoral, obviamente, y terminó triunfando en el Departamento de Rocha además de ser escribano y abogado. Lo recibimos vía Zoom al Intendente Electo del Departamento de Rocha, Alejo Umpierres. Bueno, un gusto saludarlo después de tantos años sin verlo a la distancia. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un gusto estar charlando con ustedes. Un saludo a toda la comunidad de gente de Maldonado, de Punta del Este, allí donde tenemos muchos amigos, muchos queridos amigos y muchos rochenses aparte, especialmente en San Carlos y también en Maldonado. Así que de esta manera también los estamos saludando ellos y agradeciéndoles, porque muchos se trasladaron a nuestro pueblo a votar, aquellos que confiaron en nosotros. Gracias por esa confianza y los que no nos votaron, también decirles que vamos a trabajar para ellos y para que a ver si un día podemos hacer un día que retornen realmente a Rocha. Bueno, de hecho hay varios compañeros de trabajo que son rochenses. Entonces tenemos en lo personal un vínculo muy estrecho también con el Departamento de Rocha de muchísimos años, así que bueno, es un departamento muy amigo. Umpierres, le quería preguntar a propósito de la reunión que mantuvieron ayer los intendentes blancos, excepto Enrique Antía, que está de vacaciones, con el Presidente de la República. Tengo entendido que fue una reunión para hablar de temas muy generales, pero básicamente, ¿qué nos puede contar de ese encuentro? Básicamente fue el espíritu del tenor que le va a intentar dar el nuevo gobierno a la gestión y a la relación con las intendencias departamentales, que es, aparte obviamente, fue una reunión con el intendente del Partido Nacional, pero hoy se reunía con Sándar y está planificada la entrevista con Cose también y debe estarlo con Orcio, que no sé, no tengo conocimiento, porque obviamente que el Presidente lo hace institucionalmente, pero la visión que nos irá a transmitir a todos creo que es la misma. La de un gobierno que quiere trabajar en íntima relación con los gobiernos departamentales, la necesidad de articular políticas para ahorrar gastos, dejar de superponer infraestructuras administrativas, como puede suceder en las áreas de asistencia social, de salud pública, educativas, para optimizar el uso de los recursos y de esa manera hacer además que el dinero llegue a quien importa que es el contribuyente, el ciudadano, aquel que paga y aquel que recibe los beneficios de los tributos que paga. Y después una idea que es, que aparte nosotros participamos de ella en campaña electoral, yo creo que las intendencias hace rato dejaron de ser intendencias, que es una palabra que viene de 1908 y que, de la ley orgánica que las creó, pero que las concebía naturalmente en aquello que era lo básico, en aquella época, recolección de residuos, alumbrado, bacheo, etcétera, pero que hoy nos requiere una visión más integral, de cabeza abierta, que nos requiere una visión de gobiernos departamentales, pequeñas agencias de desarrollo colocadas en el territorio, que incluso lo hemos hablado con Antía, lo hemos hablado ahora con Mario García, lo hablamos con Mario Silvera, nuestro vecino de la zona este, tenemos que empezar a tener una mirada supra departamental, regional, en muchas políticas, y en algunas cosas incluso lo hemos estado hablando con Antía, con los mecanismos de seguridad para armar un corredor turístico seguro, que nos genera a los departamentos de Rocha y Maldonado, y eventualmente para aquellos que también vayan a La Valleja, un mismo sistema de control de cámaras que estaría centralizado a través del mecanismo que está en el Ministerio del Interior y que fue propiciado en su momento por la Intendencia Departamental de Maldonado. Un pequeño apunte, don Pierres, viendo las imágenes, vemos acá, queda en evidencia la inequidad de género que hay, una sola mujer en la mesa sentada a su lado, que le quería preguntar a qué departamento representa. Es la contadora Ana Berta Berri, que es la Intendente de San José. A veces estos temas de género no es tanto por la... Es como que pasa con los diputados en el interior, a veces son dos y es uno por cada lema, y entonces a veces eso es difícil, lo hemos hablado incluso específicamente con la ley de cuota, que tiene sentido en departamentos que tienen una gran cantidad de diputados, pero que es difícil lograrlo en los departamentos del interior cuando hay dos cargos, y más cuando es uno en el cargo del Intendente, pero yo creo que es un tema temporal, porque las mujeres, felizmente, van asumiendo cada vez mayor cantidad de roles de responsabilidad. Hoy día, para decirte un dato, hay más mujeres contadoras, economistas, abogadas y escribanas que hombres, y eso ya se traduce en el Poder Judicial, va a llegar a la Suprema Corte de Justicia, ya está llegando, hay tres... Se nos perdió Alejón Pierres. El razonamiento que está haciendo lo escuchábamos el otro día, y creo que era el doctor Sanguinetti, que decía que el Poder Judicial ya tiene supremacía de mujeres, o sea que uno de los tres poderes del Estado tiene una cantidad superior de mujeres que hombres. Hay muchos hombres y muchas mujeres que no están de acuerdo con eso de la ley de cuota, que les toque un lugar por cuota política, no, es por como debe ser, es un tema bien importante, a debatir eso de la cuota política, de las fórmulas paritarias, de los gabinetes paritarios, como por ejemplo promete ahora la Intendente Electo de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose, que va a armar un gabinete paritario, pero bueno, hay una cantidad de cosas que hay que trabajar profundamente. Retomamos la comunicación con el Intendente Electo de Rocha, Álex Jumpierres. Le quería preguntar, ¿en qué situación está la Intendencia de Rocha desde el punto de vista económico, financiero, de recursos humanos, etcétera? Mañana, mañana, tenemos la reunión de transición con el Grupo de Hacienda, mañana empezaremos a saber la realidad. En el último año hubo un déficit de 4 millones de dólares declarado por el propio gobierno departamental. Nosotros encontramos a los efectos contables otra deuda de 3.600.000 dólares por recambio de nominarias, que si bien técnicamente digamos, es una deuda, obviamente, que tiene su financiación a través del ahorro energético, pero contablemente estamos llegando, por lo menos, con un déficit de 7 millones de dólares, que es lo que debemos afrontar y esperemos que no tengamos ningún otro tipo de sorpresas. Unpierres, bueno, se había generado un debate, ¿no?, con el Intendente Aníbal Pereira respecto a esa cifra que usted manejaba de casi 4 millones de dólares, porque el Intendente Pereira decía, no, eso no es de las luminarias LED, eso es de otra cosa, como que fue un cruce en campaña electoral, pero que, bueno, a partir de la reunión de mañana que usted tenga para ver los números, ahí se sabrá si usted tenía razón o no. Ya, ahora ya no es tiempo de debate, lo cierto es que Rocha llevaba de 2011 a 2017 sin tener aprobación de sus rendiciones de cuentas por el Tribunal de Cuentas de la República, o sea, no estamos hablando de observaciones, sino que estamos hablando directamente de no poder expresarse porque no tenía elementos diferentes, elementos suficientes, había diferencias entre los soportes informáticos con los documentos, y eso me daba al Tribunal de expedirse. El año pasado se expidió y se expidió con una multitud de observaciones que, bueno, serán parte de la hoja ruta que trataremos de ir corrigiendo, amén, bueno, de tratar de ver cuál es el Estado real, especialmente más con deuda de proveedores que es otro tema que nos preocupa. Egun Pierres, el Presidente de la República recorrió algunos departamentos en plena campaña rumbo a las elecciones departamentales, entre ellos Rocha, donde anunció la inversión para un Hotel Cinco Estrellas en La Coronilla. Visita del Presidente que fue muy cuestionada por considerar algunos que estaban incidiendo en la campaña, porque además en departamentos como Rocha, como Salto, que había una pelea importante entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, más allá de que en el caso de Rocha, Aníbal Pereira dijo que veía con buenos ojos que le parecía bien que el Presidente de la República recorrera distintos departamentos, lo que parecería que no generaba ruido en Rocha. Pero la pregunta es, ¿qué hay de ese anuncio del Presidente de la inversión? ¿Usted tiene alguna información adicional? ¿En qué está el proyecto? ¿Todavía está en pañales? ¿Qué puede decirnos? Mira, termina esta entrevista y nos vamos a reunir con un conocido de ustedes, que es Germán Cardoso, con el Ministro de Turismo, para ver todo lo que son los avances sobre el tema. Habían habido algunas consultas, nos los había también contado otro cotarrano de ustedes, Remo Monseglio, y bueno, vamos a ir afinando detalles para ver cómo seguimos este proceso y alguna otra propuesta de interés que tenemos para Rocha que queremos charlarla con el Ministerio. ¿Cómo la ve para la temporada 2020-2021? Rocha es un departamento maravilloso, muy apetecido, pero ahora tenemos una realidad distinta. ¿Cómo piensa encararlo, un pie a res? Vamos a tratar, primero, esta temporada nosotros arrancamos con ella arriba, imagínate que, bueno, para Antía no va a ser problema, porque es el mismo quien continúa, pero nosotros vamos a agarrar un gobierno donde el primero de diciembre ya es imposible tomar resoluciones sobre toda la materia turística, por lo cual venimos hablando con la Intendente Coelho para lograr una transición ordenada, que básicamente, hoy por hoy, al no poder aplicar una serie de reformas que queremos en materia turística, desde adjudicación de paradores a un cúmulo de elementos que forman parte del paquete turístico, realización de obras, etcétera, obviamente nosotros vamos a postergar el status quo con el camping de la Guada, de los delfines, que está adjudicado el PITS en el T, no hay tiempo para elaborar una licitación, etcétera, para desarrollar, aparte queremos así hacer un emprendimiento de fraccionamiento, que obviamente eso nos va a llevar todo un tiempo de preparación, por lo cual vamos a mantener el status quo correspondiente en este verano y todo lo que es la implementación de nuestras políticas, lamentablemente, pandemia mediante, van a quedar diferidas para la próxima temporada. ¿Usted qué prefiere? ¿Una temporada de fronteras abiertas con Argentina y Brasil, con los riesgos que ello implica, o una temporada con un fuerte incentivo al turismo interno? Mira, yo lo que prefiero es cuidar a la gente de mi país, sería irresponsable pensar en el beneficio económico de nuestra gente a costa de la salud, la salud es lo primero, como en una casa y en una familia, así que nosotros vamos a ser cuidadosos del estatus sanitario de nuestro país que tanto nos ha costado tener y que tanto le ha significado como reconocimiento internacional, no vamos a atentar contra ello, trataremos de movernos con el turismo interno, creo que la gente nos va a comprender y esperemos que ya el año que viene superemos esta pandemia, vacuna mediante y podamos tener lo que queremos, que realmente un impacto turístico importante, que también es un problema que no solamente no vamos a sentir nosotros, sino ustedes más fuertemente, que tienen una presencia de argentinos y de extranjeros más importante que nosotros y el otro es el departamento de Colonia, que sin duda tendremos que quizá juntarnos para buscar alguna medida compensatoria pasada la temporada mirando los impactos que tengamos. En el caso de Rocha, bueno, otro ex contendiente suyo a la intendencia de su mismo signo político como Martín Rodríguez, había dicho de que Rocha no tiene un hotel cuatro estrellas, no tiene una rambla, no tiene un shopping, no tiene un cine, no tiene una mesa de casino, no tiene una piscina termal marina, son todas cosas que quizá nadie puede dudar de que se necesitan. Ahora, ¿es posible hacerlo? ¿Usted tiene idea de lograr alguno de estos aspectos para ese departamento? Siempre está el viejo dicho, aquel que todos conocemos, que no hay que peor gestión que la que no se hace, por lo tanto, no vamos a pecar de la falta de iniciativa. Nosotros vamos a generar un marco amigable para la inversión, con exoneraciones tributarias, con todas las licencias y franquicias que nos permite la ley de inversiones, vamos a jugar con la creación de una oficina de inversiones a nivel de la intendencia departamental para que se dedique específicamente a eso y obviamente nuestra aspiración es a solucionar y tirar, aparte de la posibilidad de crear un centro de convenciones dentro del marco del Hotel Cinco Estrellas para que nos pueda permitir también jugar a desestacionalizar el periodo invernal y obviamente no todo está jugado al Cinco Estrellas, sino que tenemos que mejorar la infraestructura del sistema costero para que sea más amigable para el turista y favorecer también un cúmulo de pequeños y medianos emprendimientos de todo tipo que, como ya lo hemos dicho, vamos a comenzar el 2021 con una franquicia de seis meses de exoneración para toda empresa o emprendimiento de cualquier porte que se instale en el departamento. ¿Cómo quedó la distribución de la Junta Departamental en Rocha, en Pierre Reyes? Quedaron 16 por la coalición y uno por el Partido Colorado y los restantes 14 por el Frente Amplio. O sea que tiene una mayoría pero no mayoría especial. Tengo que convencer en todo caso a mis adversarios porque pensamos armar un fideicomiso de obra que requiere una financiación que excede nuestro periodo y que la idea es hacer un shock de infraestructura en el departamento y obviamente vamos a requerir y no dudo de que además vamos a dialogar para confeccionarlo, vamos a trabajar colectivamente porque acá no se trata de imponer nada a nadie sino que se trata de convencer de una cosa que creemos que es bondad para el departamento y creo que los integrantes de toda la oposición son tan o mejor los rochenses que nosotros como para tratar de acompañarnos e incluso sugerirnos cómo mejorar este proyecto de ideas. ¿En esas ideas está incluido el tan manido y viejo proyecto de puerto de aguas profundas? No, el puerto de aguas profundas corre por carril paralelo, esto es otra cosa hoy día lamentablemente yo soy uno de los hinchas fanáticos de tener un puerto de aguas profundas pero para ello hay que tener volumen de cargas si no harás una infraestructura vacía es como hacer un cine y no tener espectadores entonces momentáneamente creo que es una aspiración que tenemos que ver cómo la podemos vehiculizar pero no está en el horizonte del plano inmediato El tema de la pesca ilegal que afecta todo el mar territorial uruguayo pero las costas de Rocha también igual que las costas de Maldonado que son de alguna manera privilegiadas y se han hecho procedimientos incautando incluso artes de pesca y embarcaciones de procedencia china brasileña ¿cómo vio usted esa pérdida de la riqueza de la fauna ictícola que tenemos una riqueza vivimos de espaldas al mar prácticamente y estamos perdiendo una fuente brutal ¿qué entiende usted que se puede hacer? Nosotros hemos hablado con Javier García por el patrullaje territorial por la necesidad de que destacamentos cercanos a la frontera en la barra de Chuy en Punta del Diablo puedan poseer unidades rápidas de movilización para tratar de interferir e interceptar a este tipo de barcos y bueno el ministro nos ha dicho que está preocupado por ese mismo tema y vamos a ver qué solución va a haber se está haciendo una inversión incluso que ha tenido algún cuestionamiento en el Ministerio de Defensa pero realmente si tenemos un territorio marítimo más grande que el territorio terrestre y no hacemos nada por defenderlo no nos podemos quejar después si no invertimos en él comprando nuevos buques o nuevas embarcaciones que nos permitan efectivamente desplegar la soberanía en el mar territorial de nada servirá tener un mar territorial si realmente es como tener un desierto delante de uno si ya que usted lo invoca el propio Ministro de Defensa dijo que el Uruguay estaba al borde de la indefensión desde el punto de vista de las fuerzas armadas por ejemplo por supuesto la Armada Nacional con embarcaciones vetustas que ya ni funcionan etcétera pero bueno eso es un problema ya más de fondo que el propio Ministro dijo que le iba a hincar el diente Intendente ya sabemos que usted está con los tiempos muy acotados que tuvo la gentileza de hacerse este huequito para conversar con nosotros pero bueno le quería preguntar por sus actividades ¿quién queda en su lugar en diputados? primero el doctor Milton Corvo un reconocido médico que ha sido director departamental de salud en el pasado presidente de la mutualista privada más importante del departamento en varios periodos un hombre con una gran ilustración y una gran capacidad por lo tanto vamos a estar más que bien representados Rocho en el Parlamento va a seguir adelante Corvo con su proyecto que tiene que ver con que se incluya en el Código Penal los delitos ambientales por ejemplo nosotros vamos a tratar de obviamente todo lo que era una carpeta de temas que nosotros manejábamos que hay varios proyectos de ley que queremos impulsar la creación de un fondo de promoción ovina para pequeños productores otro proyecto que es el voto a los menores de edad hoy pero bajar la edad electoral a los 16 años hay varios proyectos que nosotros tenemos presentados en la cámara que vamos a intentar seguir trabajando en el sendero de un trabajo de equipo porque en definitiva nuestro nuestro proyecto no es un proyecto electoral sino que es un gran equipo de trabajo ¿Y qué va a pasar con su libro? Que eso depende de usted la forja de la libertad con historias y anécdotas de la revolución de 1904 tengo entendido que está allí como a medio terminar porque entre su actividad parlamentaria su actividad de campaña como que lo ha dejado un poquito relegado No, no la forja de la libertad está publicado y van tres ediciones que se han vendido se han agotado publicamos dos libros más de poesía no me malinterpretes y antropofagias publicamos un libro que salió hace poquito que justo recién lo estaba mirando por una cosa que es este Carlos Julio Pereira un republicano integral que justo estábamos mirando una partecita que me permito leerla porque esto lo deben estar sufriendo todos los intendentes y son palabras de Carlos Julio Pereira cuando fui gobernante departamental el gran problema social era la falta de trabajo por lo que la gente concurría abrumadoramente a solicitarlo a los dirigentes políticos más próximos lo viví ah, tremendo sí deseando independizarme de eso en el interior no te dejan dormir ni comer están golpeando todo el tiempo pidiendo trabajo no había otra que decirle la verdad que no tenía y el votante así se enoja no me quiere dar este está igual que los otros el asunto siempre es generar fuentes genuinas de trabajo y no empleo público cuánta verdad ¿no? de veras con la figura emblemática del departamento de Rocha el partido nacional un Carlos Julio Pereira este desaparecido hace muy poquito le sugiero y lo que usted decía y lo que usted decía era otro libro más que tenemos en preparación que ese es de narrativa breve ese se llama el curioso caso del cabo Gómez y otros cuentos que son 17 narraciones de narrativa breve fantástica de futurista costumbrista todo un poco pero que estamos complicados para la corrección se imaginará debo confesar y de paso ya un mensaje para la actualización de la información en la página del parlamento de que en su ficha personal figura de que este libro está en desarrollo yo saqué la información de allí ayer de que este libro se está escribiendo así que manden un esquelito pídale a Corvo que pegue el grito allí en el parlamento y que actualicen la información ahora ya voy a desaparecer va a quedar el doctor Corvo así que mi ficha va a caer diputado intendente alejo un pierres gracias por atendernos ha sido un gusto conversar con usted por supuesto en algún momento nos gustaría que estuviera presencialmente aquí en el estudio para poder conversar más largo y tendido y los deseos de una muy buena gestión para un departamento bellísimo que tiene mucho por delante y que además tiene tanta cercanía con Maldonado lo haremos sin duda no le quepa duda que quiero estar en mucha vinculación con Maldonado con toda su gente Rocha ha llegado un aire nuevo amigo de la inversión amigo del desarrollo obviamente todo en el marco del respeto de toda la normativa que debe corresponder pero un departamento amigable con aquel que quiera venir a invertir a trabajar a jugarse por Rocha así que sin duda mucha gente hay de esa de Maldonado amigos del turismo hippie también de todo el turismo LGTB hippie de los docentes los jubilados y también de la gente de alto poder adquisitivo que tiene que tener un lugar en Rocha para que nos deje un rédito más importante para los rochenses para poder redistribuir en la economía nuestro departamento esto último dio un poco un clave de humor en alusión a los dichos de Martín Rodríguez que después tuvo que más o menos dar una marcha atrás y tratar de decorar un poco porque mereció muchas críticas Unpierres muchísimas gracias siga degustando de ese amargo le mandamos un gran abrazo y hasta cualquier momento muchas gracias a ustedes y a las órdenes siempre muchas gracias bueno Alejo Unpierres intendente electo del departamento de Rocha en esta primer conversación con nosotros acotadísima tuvimos que seleccionar y dejar preguntas para atrás porque sabemos que tenía una reunión nos había pedido por favor que lo liberáramos porque tenía un encuentro importante es más iba a venir presencialmente a esta entrevista pero le surgió esta reunión creo que incluso a nivel de presidencia iba a estar el ministro de turismo y bueno nos canceló la entrevista presencial aceptó gustosamente la entrevista por Zoom pero acotada a los tiempos así que bueno como copetín como aperitivo sirve pero es a cuenta de mayor cantidad ¿el cartel ese está actualizado? el que tenemos allá arriba vamos con el móvil entonces allí está Florencia Sagasti adelante Florencia Marcelo ¿cómo estás? como les adelantamos más temprano nos trasladamos hasta Hemocentro Maldonado aquí estamos con el doctor Jorge Curbelo director técnico de Hemocentro Maldonado para conversar sobre este lanzamiento del banco de leche materna algo tan importante no solo para el departamento sino también para el región muchas gracias por recibirnos no, gracias a ustedes Florencia saludo a Marcelo que bueno si no quería sopa dos platos dice ¿no? digo porque bueno él ha siempre estado en todo lo que ha sido el banco de sangre bueno ahora se suma el banco de leche y la verdad que estamos muy contentos muy entusiasmados un proyecto que empezamos a trabajar fuertemente no hace más de un mes y medio te diría y que bueno que tenemos la suerte de contar con la doctora Joanny Cabana que es la neonatóloga que ha tenido esa iniciativa que ahora ustedes van a estar hablando con ella pero el porqué me dirán mucho ¿qué tiene que ver el banco de leche banco de sangre? y bueno nosotros desde que tuvimos en Barcelona hace dos años y pico todos ustedes saben que el hemocentro de Barcelona ha sido un poco el buque insignia nuestro allí vimos que en uno de los pisos está ubicado y trabajando fuertemente el banco de leche de Barcelona y cuando nos mostraron el porqué y porqué estaba dentro de un hemocentro dijimos pero claro tienen todo lo que tiene el tema de la sangre con toda la trazabilidad todos los procesos todo el tema informático todo el tema de promoción captación del donante que en este caso sería una madre para donar leche bueno lo mismo que era el tema del donante de sangre y la realidad que tenemos toda la infraestructura tenemos todo el tema de equipamiento todas las áreas que se necesitan salvo algún pequeño detalle que hay que obviamente incorporar para el banco de leche y bueno y en ese sentido que empezamos a trabajar con la doctora cabana empezamos rápidamente a trabajar con la arquitecta del hemocentro el arquitecta Asimino es más tenemos un pre-proyecto anteproyecto que acá les muestro para que vean que hemos venido trabajando fuertemente algo pensado también con una ampliación con una ampliación o sea viene la ampliación del hemocentro con la incorporación del banco de leche inclusive con un área para poder hacer este encuentro científico toda la parte de promoción captación un área digamos de anfiteatro que hoy lo que tenemos es este pequeño espacio pero bueno en esa ampliación ya tener un área ya diseñada y pensada específicamente con ese fin y la realidad te diría que la respuesta que hemos tenido en apenas sin hacer mucha difusión porque en la realidad estamos haciendo lanzamiento como tú dijiste hoy acá en este momento ya hemos tenido la recolección de más de 10 litros de leche que hemos enviado a Montevideo hemos tenido ya la colecta de bollones que es un poco lo que estamos empezando a hacer a partir de la semana que viene la campaña del bollón para que nos ayuden a hacer la colecta de leche que es lo que se envía a Montevideo para que se procese y después nos envían las mamaderas ya prontas para ser distribuidas en los centros asistenciales que se necesitan esto también es importante destacar perdón que es una alianza entre distintos centros ¿no? Exacto así como el hemocentro hoy trabaja y se centraliza todo lo que es la parte de producción de sangre y se distribuye a toda la región y el Maldonado a todos los centros asistenciales también es destacar que tenemos una comisión conformada con gente perteneciente a la asistencial médica con gente perteneciente al sanatorio Semautone y ni que hablar que nosotros que somos de ACE y bueno estamos trabajando mancomunadamente fuertemente porque todos han visto la importancia y la necesidad de tener este banco de leche que no lo tenía la región hoy en Uruguay había nada más que dos bancos de leche en Tacuarembó que es la región al norte y en Montevideo que está ubicada en el Pedira Rosel bueno en la medida que nosotros podamos lograr y efectivizar este proyecto vamos a tener nuestro banco de leche de la región al este obviamente trabajando desde el Hemocentro ¿y cómo es entonces el circuito de la leche? ¿hoy sale de aquí de Hemocentro de Maldonado va hasta Montevideo y después es que retorna? nosotros tenemos hoy la promoción y la difusión para poder captar todas las donantes o potenciales donantes posibles que son las mamás obviamente que tienen la posibilidad de hacerlo se les entrega a aquellas que no tienen las ordeñadoras para que puedan hacer la colecta y obviamente una vez que se obtiene esa leche nosotros la llevamos y la trasladamos a Montevideo allí se deja ellos procesan y nosotros nos traemos leche ya procesada que es la que distribuimos a los centros asistenciales se llama Otone Cantegril o mismo el hospital a las nursery que están solicitando la posibilidad de tener leche para su paciente su bebé ¿y algo que se está considerando es capaz que a mediano o largo plazo no tener que hacer ese traslado hasta Montevideo sino poder ser ustedes como centro de distribución ¿cómo se puede proyectar eso? y bueno ya está por lo menos los dibujos están ahora lo que tenemos es que obviamente captar fondos para poder efectivizar esto estamos hablando de una inversión de obra en el entorno de los 2 millones de dólares no es un para hacerlo de un día para el otro pero bueno Marcelo sabe perfectamente que las veces que nos hemos trazado estos desafíos lo hemos logrado con el Hemobus lo hemos logrado con el UMA que es la unidad móvil de Aferesis que va a venir en pocos días que aprovecho también a avisar que esa unidad móvil que era pensada inicialmente para Aferesis ahora también se va a sumar para el banco de leche porque es una pequeña unidad en la cual van a haber dos sillones que perfectamente pueden donar allí las mamás subirse a esos sillones donar allí la leche y ir nosotros a los domicilios que nos llamen porque quieren y tienen la posibilidad de donar leche o sea que esa unidad móvil si bien inicialmente no había sido considerada para esto bueno hoy se puede incorporar a este proyecto que bueno hoy nadie lo tiene esa unidad móvil como la vamos a tener en pocas semanas si Dios quiere y bueno te decía así como tuvimos el Hemobus el de UMA y mismo el Hemocentro el Hemocentro no nos olvidemos que inicialmente se obtiene la posibilidad de tener un fondo de casi 500 mil dólares que se juntó gracias a la comunidad bueno hoy le estamos informando a la comunidad que prontamente vamos a salir nuevamente a hacer campaña de colecta con la finalidad de obtener nuestro banco de leche regional en lo regional este aparte de tener la ampliación del Hemocentro ¿cómo puede hacer la gente que esté interesada para acercarse y conocer más información sobre cómo colaborar con esta donación? ni que hablar que llamar al Hemocentro a los teléfonos del Hemocentro o por las redes a través de Instagram obviamente que a través de Facebook todas las redes que tiene el Hemocentro Maldonado que allí rápidamente nos contactamos en cuanto nos dejen su interés o su iniciativa de querer trabajar en este proyecto lo vamos a contactar ya tenemos gente del Hemocentro que está trabajando fuertemente con la doctora Gavanna con Giovanni que es Giovanni Colmagui digo que es la ANER que está trabajando desde el inicio en este proyecto está Andrea está Fernanda en el Hemocentro hay un montón de gente que les ha encantado el proyecto y que están trabajando fuertemente y son los que nos ayudan un poco en el día a día hacer los contactos con la mamá vamos a buscar a llevarles la ordeñadora después vamos a buscar los frascos que ustedes vieron abajo que ya estaban con leche que después se mandan a Montevideo y después traemos desde Montevideo ya las mamaderas prontas preparadas para ser distribuidas bueno eso ya se está haciendo lo que nos está faltando es la infraestructura para no tener que enviar a Montevideo y nosotros mismos procesar esa leche que obviamente tiene una logística que es a la que apuntamos poder tener acá con ampliación de laboratorios y de equipamiento para poder hacerlo bueno felicitaciones por esta iniciativa y estaremos siguiendo todo su recorrido y el avance del proyecto muchas gracias realmente estamos muy entusiasmados con muchas ganas con mucha fuerza una cosa que hay que aclarar y que es real este es un proyecto que no está tenido dentro de las de lo que hoy tiene con prioridad HACE HACE hoy tiene otras prioridades que son reales y entendibles y que este proyecto si no sale impulso de la comunidad y si todo lo que es la parte económica no la tenemos y la obtenemos a través de la comunidad obviamente que este proyecto no sale y no quiere decir que HACE no le interese al contrario nosotros somos HACE pero es bueno aclararlo que esto una vez más dependemos de todos nosotros y de la fuerza y la gana y la energía que le pongamos quienes vivimos en el departamento para seguir teniendo cosas de calidad y dependiendo de nosotros mismos y no tengo duda que lo vamos a lograr estoy seguro que lo vamos a lograr sin duda la verdad que bueno la mejor de las energías para todo esto que se viene muchas gracias y bueno estamos a las órdenes ni que hablar que los vamos a necesitar muchísimo porque nos ayuden a difundir a concientizar y a informar todo lo que les va a decir ahora la doctora Gabana para informar a la mamá o futuras mamás para que bueno se acerquen y donen muchísima leche que realmente lo necesitan los bebés y obviamente quienes no tienen la posibilidad de tener esa leche a través de sus propias mamás bueno así es como lo adelantó el doctor Curbelo en minuto nada más también vamos a estar hablando con la doctora Gabana que es pediatra y neonatóloga que justamente va a explicar todos estos beneficios de la leche materna en los bebés también cómo puede ayudar cada madre la importancia en la madre y en el bebé el cuidado cómo hacer todo ese alimento bueno toda esta información es lo que vamos a estar conversando en un ratito muy bien Florencia muchas gracias qué interesante esto del banco de leche aquí en Maldonado realmente es muy importante porque va a optimizar este recurso vital para muchos bebés gracias Florencia el abrazo para el doctor Jorge Curbelo volvemos con ustedes más adelante para que nos sigan informando sobre este proyecto que se está gestando aquí en el departamento de Maldonado hacemos una pausa y ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!